hola amigos bienvenidos a los análisis de trail rain review os presento de la casa francesa salomon sus mallas de cortas por encima de la rodilla las colan unas mallas pensadas para entreno para también carreras pero sobre todo para eso el día a día para darles caña para salir a entrenar para usar las cuatro o cinco días por semana y seguir disfrutando de ellas porque pues porque tienen primero protección solar es decir que si salimos a correr las horas centrales del día cuando entrenemos o por las tardes nos van a proteger porque llevan el active dry que es la tecnología de acuerdo está aquí de acuerdo que lo que hace es coger el sudor y sacarlo hacia la parte exterior de acuerdo para mantenernos seco para intentar disiparlo de alguna manera y que el propio aire al correr nos vaya dando ese nos vaya secando esa prenda y no se haga tan pesada cuando corremos y además en este modelo han incluido fijaros esto de aquí que son una especie de siliconas vale unas cintas que lo que nos permite es podernos en su vida coger en los gemelos para la gente que lo usa podernos coger en los gemelos y darle aquí sujeción de acuerdo esto sería la zona esta de las siliconas luego para transportar material cuando salimos a correr os enseño en la parte trasera muchas veces salimos llevamos algún gel llevamos incluso algún soft flash quizá alguno de los pequeños podamos acabar probar poniéndolo aquí lo probaremos y os lo diremos y también cremallera para acabar guardando las llaves algún dispositivo mp3 fijaros bolsillo muy grande con mucha capacidad quizá nos quepa un smartphone si no es especialmente grande como os decíamos también costuras pensadas para esquivar los músculos para darle una mejor sujeción fijaros de acuerdo estas costuras planas y que evitan la zona central de la ingle de esta manera evitando rozaduras unas mallas muy ligeras como os decíamos pensadas para disfrutar también llevamos aquí un cordón para acabar de tensarlo de acuerdo en la cintura todo y que quedan muy ajustadas unas mallas como os decía para entrenar también para carreras para disfrutar de ellas para poder transportar material protección 50 el tratamiento antibacteriano y el active dry esa esa fibra de patentada esa tecnología de la casa salomon para hacernos secar y sentirnos más secos mientras estamos corriendo es la prenda se vuelva se vaya secando mientras vamos corriendo como siempre os animamos a leer la review cómo ha funcionado si los bolsillos nos han entrado los softflags lo podréis ver en nuestra web en trailrainreview.com y también podéis seguir todas las novedades del trail en nuestras redes sociales y en nuestro canal youtube hasta la próxima